¡Saldos futuros ordenados! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, sean todos bienvenidos a otro nuevo video de Villanos Y pues bueno, en esta ocasión vamos a seguir analizando, atorizando y viendo algunas curiosidades acerca de Instagram de Miss Heed Ahora sí, le toca a la señorita, atención, a la Brujita Rosada Y pues bueno, si se pregunta por qué le digo Brujita Rosada, pues bueno, no se acuerdan de su publicación anterior donde se vistió de bruja para Halloween La vez de que se veía... pero bueno, aquí de hecho vamos a ver muchísimas cosas Digamos de que las primeras publicaciones no son tan interesantes, pero ya esta última hasta el momento está muy interesante Hay muchísimo que teorizar, así que pues bueno chavales, entonces sin nada más que decir, ¡ya vamos para allá! ¡Suscríbete! Su chingosísimo outfit de traje de baño, aquí chingosísimo, con su faldita y todo eso La verdad es que está chido, debo admitirlo Y aquí con su pelota ahora, que no tiene esta chica Y pues si se metió al mar con sus audífonos No sé cómo sigan ahí, pero bueno Y pues nada interesante de ahí, aquí porque está el lago y todo eso Este, pues Una montaña aquí Una piedra y otra piedra que al parecer Tiene forma de sombrero La verdad es de que no sé si tenga forma De sombrero, pero bueno Ya de ahí, pues como les digo, podemos ver ese chingosísimo Outfit, bien chingosísimo, aquí podemos ver Patas, o sea, miren eso En serio que Para los que les gustan Los pies, la cuenta de Mishid es perfecta para ellos Y bueno Pues de ahí, hermanos, pues nada interesante Así que, pues bueno, chavales Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Su descripción y así que Pues bueno, Cecilia, vamos contigo Hemos tenido Mucho trabajo, mis seguidores Por eso Decidí venir a descansar A un pequeño lugar privado En Crystal Cove Realmente disfruto del calor Y los trajes que puedo Usar aquí ¿Qué les parece mejor, mis seguidores? ¿El frío o el Calor? Comprense Y les voy Aprovechen Sí, bueno, y aquí al parecer Ya nos desbloquean Un nuevo mapa Nos desbloquean Una nueva parte Del mundo de villanos Que se llama Crystal Cove O Cove No, Cove Es Cove Y pues bueno Aquí nos dice Que de tanto trabajo Decidió Otra vez Irse A descansar Es que Me pregunto ¿Qué tanto hace Miss Hit? Como para decir Ok, estoy muy estresada De trabajo Vamos a descansar O sea, esto es como la tercera vez En menos de De cinco meses Que se va De vacaciones Yo como quisiera Hacer eso Pero bueno No se puede Porque hay COVID Pero bueno Nos dice Que nos parece Su nuevo atuendo A mí se me dice Que está Chinasísimo Y pues bueno Aquí de hecho nos hace Algo Nos hace una pregunta Bien chica encima ¿Qué prefieren? ¿El frío o el calor? Y técnicamente Yo creo que me gustaría A mí en lo personal Me gusta más el calor Que el frío Ya que el frío Está muy jodido Y más cuando te vas a meter A bañar Cuando te sientes En la taza del excusado Está todo frío Y no me gusta Y bueno Por lo menos Con el calor Pues sí Te puedes poner Poca ropa Una binguanga Y así Y un ventilador Y más o menos Con eso basta Ya sé que el momento De salir a la calle Está horrible Y o sea Tiene a favor y en contra Pero bueno Eso Me estoy lleno Un poquito del tema Pero ¿Ustedes qué prefieren? ¿El calor o el frío? Déjamelo aquí abajo En los comentarios Ambos 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 Queremos ambos Y pues bueno Para los nuevos Del canal Y todo eso Si es primera vez Que ves uno de mis videos Así de villanos Y si te gusta villanos Y si te gustó La voz Que escuchaste Es acerca de esta mis hit Obviamente no es No es lo oficial Pero es un fanbook Que a través de que Me gusta muchísimo Y la chica que Hace el fanbook Se llama Eligen O esta Cecilia Pues a través de que Si te gustó todo Como se escuchó Y así Aquí abajo Te dejo sus redes Pues aquí Todos los links En la descripción De este video Para que la vayas A seguir Y si igualmente A uno la has seguido Y todo eso Pues ¿Qué esperas? Puedes seguirla Igual aquí la puedes seguir Como por ejemplo En su canal de Youtube Que la puedes encontrar Como Eligen 98 Yo bajo Este 8 Y pues aquí De hecho aquí Puedes estar viendo Como está Y así La vez de que En serio Ve la apoyar Ahí en su canal De Youtube Sube los fanbooks De esta Miss Hit Igual Y pues la vez De que Como les digo Vayan a apoyarla Muchísimo Al igualmente Que la pueden ir A apoyar En su TikTok Que aparte De subir Sus Este Los fanbooks De esta Miss Hit También sube Varios fanbooks Más La vez de que Le quedan Bastante bien Así que pues Igualmente Tienes TikTok Ve a seguirla La vez que Te lo agradecería Muchísimo Igualmente Ella estaría Muy agradecida Al igual que La puedes seguir Tanto en su Twitter Y en su Instagram Que en su Instagram Está como Acosta Cecilia Para que la vayas A seguir En serio Como les digo Si te gustó muchísimo Y si te gusta mucho El fanbook Y todo eso La vez de que Pues ve a seguirla Y a darle Mucho Pero mucho amor Y pues La vez de que Se lo agradecería muchísimo Igualmente Te agradezco Cecilia Por seguir Aquí Pues cooperando Y todo eso Haciendo esta colaboración Bien chinguitísima La vez de que Te lo agradezco muchísimo Y pues como les digo Vayan a darle amor A todas sus redes sociales La vez de que Se los merecen Y pues bueno Aquí estamos con Otra chinguitísima Publicación de La perfumitos Y aquí podemos ver De que esto Pues lo publicó El día de San Valentín Bien chinguitísimo Es que o sea Chequen esto O sea Miren esto Súper Súper sensualón Todo y así Bien chinguitísimo Y no sé Esto A lo mejor Será una referencia La vez de que No me acuerdo Cómo se llama La película Pero hay una chica Donde Hay un señor Que está soñando Con una mujer Que literalmente Está acostada Y hay un montón De flores Ahí cayendo Y aquí Y la chica Pues bueno Está media desnuda Pero No sé Creo que esta es una referencia Aquí va a haber una imagen Obviamente Y ahí va a estar El nombre de la película Pero a lo mejor Puede ser una referencia A esto Y la verdad Sinceramente Les voy a ser sinceros Es de que Es de que No sé dónde es el sombrero Podría estar aquí Podría ser este sombrero O a lo mejor no Quién sabe Es de que En estas últimas publicaciones No he visto bien el sombrero La verdad Solo es como pura especulación O algo así Pero sí O sea A lo mejor este es el sombrero Y si este es el sombrero Pues bien Ya si no Pues no Pero igual Bien hecho Bien hecho Y pues bueno Entonces ya para terminar Con esta publicación Entonces vamos contigo Cecilia A escuchar Lo que nos dice Esta misga Así que bueno Vamos para allá Feliz Valentín Mis seguidores Este es uno de los días Que más disfruto Aunque me gusta pensar Que yo festejo El amor y la amistad Todos los días del año Es bueno ser joven Amor por aquí Amor por allá Evi no me trajo Mis flores Ok Definitivamente No tenía ni idea de esto Pero perdóname No fue con intención Simplemente Es de que Bueno Tú vives en otra dimensión Y yo pues en otra Por eso no pude invierte flores Lo siento Ya veo a todos decir Eddie no es un caballero Eddie no mereces a Mitch Disculpa princesa Yo te envío flores Sí ¿Totilla de arena? Sabe buena Bueno A seguir editando Y sí O sea De hecho aquí nos dice Que Miss Hill Le gusta este día Y todo eso Aunque Para ella Todos los días Son San Valentín Pero bueno De hecho Estaba igualmente Escuchando antes De que llegara Esta publicación Se estaba Había visto Un pequeño rumor Por ahí De que a lo mejor Esta Miss Hill Podría cumplir Años exactamente En este día O sea Pero bueno Ya vimos De que no Así que pues igual Hagan sus apuestas Cuando será el cumpleaños De Miss Hill Y porque De hecho Ahí ya la vimos Como en Como en octubre Septiembre Octubre Por ahí Creo que Es donde Debutó El personaje Del año pasado Y pues no sé La verdad es que Nos queda Todos estos meses Para descubrir Cuál es el día De su cumpleaños Y pues no sé La verdad es que Estaría bastante genial Que día Cayer Igualmente Pónganmelo aquí abajo En los comentarios Que día Ustedes creen Que sea el cumpleaños De Miss Hill Estaría Poca madre Porque ya sabemos Cuando es el cumpleaños De penumbra Pero no sabemos Cuando es el cumpleaños De Miss Hill Así que pues Uff Hagan sus apuestas Obligame perro Y bueno Ya aquí Ya en su última publicación Hasta el momento Esta sí está Súper chingosísima Aquí hay muchísimas Cosas interesantes Y pues bueno Es esta Que no sé Bueno Debo admitir Que la cara de Miss Hill Me da un poquito De miedo Aquí En esta imagen Es que o sea Chequen Esa cara de psicópata Chequen Uy que miedo No soy psicópata Pero bueno Ya quitando Esa cara de psicópata Que tienen Este Aquí podemos ver De que está En una Está haciendo Una inauguración De este Del centro comunitario De la sociedad Para sol En Atrino Y pues bueno Aquí podemos ver A varias personas Aquí podemos ver A varios Umbras Que bueno Aquí están Festejando La Miss Hill De hecho Esta niña Ya la habíamos Ya visto Antes Desde Uff Desde que Desde el 2019 La habíamos visto En una publicación De penumbra Y pues en esta También otra Última publicación De penumbra De las últimas Aquí podemos ver De que es esta Niña Que si O sea Se ve luego Luego Que es super fan De esta Miss Hill Aquí podemos ver Con sus audífonos Y así Yo quiero unos audífonos Así Pero igual Aquí podemos ver A un niño Aquí podemos ver Este mismo hombre Que también Ya hemos visto Aquí Está calvo O sea Chequen su calvicie Está Taperrona Y usa lentes Igual Aquí podemos De hecho Aquí Estas chicas También ya les hemos visto Que igualmente Han dicho Que podrían ser pareja Yo lo encuentro Más como si fuera Una madre Y una hija Ella sería la madre Y ella sería la hija Pero bueno Ustedes Igualmente Que es lo que piensan Y bueno Este sujeto Que está haciendo A Genkidama Pues no No lo vemos por aquí Pero igualmente Podemos ver aquí Otro niño Que wow Miren Aquí podemos ver Igualmente Que está sosteniendo Este Una figura De Dr. Flug Pero en la parodia De esta De Miss Hit Y aquí podemos ver Que dice Te amamos Miss Hit Y todos haciendo El ¿Cómo se llama? El saludo Cube Así bien bonito Chequen su Y pues bueno Ya de ahí más De hecho Yo creí Cuando lo Lo vi Yo igualmente Pensé Ah Los está controlando Pero técnicamente Aquí no podemos ver De que en verdad Los esté controlando Porque o sea Aquí no No podemos ver Ningunos ojos rosados Ni nada Aquí tampoco podemos ver En la chica Que tiene ojos rosados Y pues la verdad De que Aquí al Entonces al parecer Aquí no los está controlando Que como en la imagen Que empezamos a teorizar Cuando estaba En una gira También Que pues ahí Si se ve Que tenían los ojos rosados Aquí no tienen los ojos rosados Así que pues Está bastante raro Miren Aquí ahorita Me estoy dando cuenta Que tiene una cachucha Yo quiero una cachucha Así también Pero bueno Y pues de ahí en más Pues digamos Vemos que ya nada Interesante Aquí la verdad es que no sé Dónde está el sombrero Si sabes dónde está el sombrero Te lo voy a hacer O sea Podría estar aquí en la nieve Pero no sé De hecho está nevando También en lo que me estoy dando cuenta What? Pero bueno La verdad es que está Bastante interesante Y pues de aquí es donde Yo les digo Que aquí podemos hacer Varias teorías Pero bueno Antes de empezar Con las teorías Vamos a ver Lo que nos dice Su descripción Y pues bueno Esto nos dice Nada me hace más feliz Que ayudar a quienes lo necesitan Mis seguidores Estuve presente En la gran inauguración Del centro comoditario De la sociedad Para sol En Atreno Estas pobres personas No tienen quien las cuide De verdad Así que Haré lo posible Para protegerlos Recuerden Que pronto se lanzará Su Ines Moy Besos Yo también los amo Ok Aquí nos dice simplemente De que esta Miss Hit Está ayudando a las personas Que abrir este centro comunitario Pues para las personas Que no pueden recibir ayuda Y así No sé Aquí a lo mejor Se está refiriendo Que a los Umbra Porque Pues sí O sea Vemos que aquí Casi el 90% Son Umbra Así que pues Podría ser eso A lo mejor Está planeando Ayudar ahora A los Umbra Pues No sé Para quedar muchísimo mejor Se me hace eso Bastante raro Porque pues bueno Sabemos de que La batalla Vuelvo a decirlo Que otra vez La batalla entre Miss Hit Y Penumbra Va a ser inevitable Pero aquí es de lo que Se me hace raro Es de que O sea A lo mejor Este sea su plan Ahorita que se me está ocurriendo Ayudar a los Umbra Y pues cuando se enfrente Contra esta Penumbra Igualmente va a ser Sigun que Pues la Al momento de que Miss Hit La controle Ahí es donde Digamos Va a decir Ah ok Ya aquí Ya lo llevé Otra Umbra Súper Ayudada Y así O sea Podría imaginarme Eso que a lo mejor Este sea Digamos Su plan Maquiavélico Porque O sea Es que miren Esa cara Hay un fucking plan Ahí Tiene un plan Súper diabólico Ahí Y su cara Lo está diciendo Pero No sé Ustedes Lo que piensan ¿Ustedes creen que Si sea parte De un plan Ayudar a los Umbra Como para Quedar muchísimo mejor Y al momento De que Pelé contra Penumbra Igualmente Si la llegara A controlar Lo hago con Esta misma Excusa La vez de que Estaría Bastante bien Y pues bueno Igualmente Nos dice Que Suizmoy Llegará Muy pronto Oh Que emoción Lleva diciendo Eso que es un año Pero Pero la vez de que Está genial De hecho Igualmente ¿Qué es lo que pasará Cuando llegue el perfume? O sea ¿Llegará el perfume Cuando ya esté ya la serie? ¿O llegará muchísimo antes? La vez de que No lo sabemos Pero pues ojalá Y vuelvo a decirlo Que Ojalá llegue ya Muy pronto a la serie Y de que Esta mis hijita Bien sexy Sele Chequen eso Pues bueno chavales Esto ya fue Ya al final Ya de este video Díganme ¿Qué les pareció? La vez de que Estuvo bastante interesante Estuvo muy Muy cool La verdad Es de que Si me gustó Hacerlo y todo eso Ya extrañaba La perfumitos Pero igualmente Entonces Si les gustó este video No olviden De dejar su super dupe Mega fucking Like Comentar, suscribirse Y compartir este video Saben que me ayudaría Muchísimo eso Si igualmente Quieren un saludo En el próximo video No olvides comentar Mi último video Comenta en mi canal Digo Entras a mi canal Comenta en mi último video Aprovechando Le das like Y lo compartes Y todo eso Y así yo sabré Que quieres un saludo En el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron El video anterior Y esos son A Ashley Corona Freeze Flame A Jairo Álvarez A Sargento Metálico RR A Pedro TMC A Vicherry Que por cierto Igualmente Si bueno Si aún no sigues A Vicherry Aquí también estará En sus redes sociales Aquí abajo Es la que me ayuda A hacer el fanboot De esta penumbra Así que pues vayan A seguirla Y a darle mucho amor Igualmente está haciendo Un sorteo Por el especial De mil suscriptores Coño no se hablan Pero si la verdad Es que pues para que Si quieren participar Y todo eso Solo participa Toda la Latinoamérica Pues para que vayan Y todo eso Y a ver si ganan Y pues igualmente Un saludo A Miss Baldo A Snow Félix Sir Bloodhut Smile Man Colorado A Leatrox A WL Snow Félix Otra vez A Chet Demon 666 A Victoria Carmargo A Smile Man Color Otra vez Taco Pancho A Daniel Veneroso A Jesús Tadeo Y pues así De que se los agradezco Muchísimo Por todo el apoyo Que siempre dan A todos los videos De que los amo Los quiero Y los adoro Un besote Y pues bueno Entonces ahora Si nada más que así Chavales Nos vemos En el próximo video Chimichanga Pregunta ¿Qué sentirías Si llegara el día En el que Penumbra Caiga en el hipnotizo De Miss Hit ¿Te enojarías? ¿Te alegrarías? Cuéntenme Aquí abajo En los comentarios Adiós